La Premier League estuvo llena de goles en su único partido de la jornada. El Arsenal de Michael Arteta sigue encaminado en la senda del triunfo y esta vez la víctima fue el list del loco Bielsa que vuelve a encajar otra goleada en menos de 5 días. Doblete de Martinelli, Saka y Smilron marcaron para la visita. Rafinha de penal descontaba para el Lid. En el calcio italiano la Juventus con goles de Morata y Cuadrado venció 2 por 0 visitando al Bologna. La Roma de Mourinho sorprendía al Atalanta en Bérgamo y venció 1 por 4. Tammy Abraham marcó un doblete para el equipo de la capital. Nicolo Zaniolo y Smilie marcaron para los de Mourinho. Brian Cristante en contra descontaba para el Atalanta. En la Liga Española el Barcelona de Xavi se complicaba pero logró vencer al Alavés en el Camp Nou. Ferran Jutla marcó el primero al minuto 16. Gabi el 19 marcaba un golazo y le daba 2 de ventaja al Barcelona. La segunda mitad del Barça encajó dos goles en dos minutos. Morente al 62 y Pere Emilia al 63 empataban al Barcelona. Parecía un empate cerrado pero al minuto 85 Nico González logró el tercer tanto del Barcelona que significa sumar 3 puntos después de venir de dos jornadas perdiendo y empatando. Con 17 partidos el Barça suma 27 puntos y está ahora mismo a 15 puntos del líder que es el Real Madrid. El Barça está lejos del liderato pero no es el único. El Atlético de Madrid perdió la chance de acercarse a la parte de arriba tras caer 2 por 1 en su visita al Sevilla. Rakitic al minuto 7 marcaba el primero para el Sevilla. Felipe Augusto al 33 sentenciaba el empate. En la segunda mitad al minuto 59 vendría un cambio en el Atlético de Madrid. El Cholo sacaba a Suárez para que ingrese a Acuña. Decisión que molestó totalmente a Suárez pues iban 14 minutos de la segunda mitad. Empate en el marcador y el Cholo lo sacaba. El Charrúa mostraba su bronca ante las cámaras. Totalmente airado fue maldiciendo mientras caminaba por un costado de la cancha e iba rumbo al banquillo. Pelotudo de mierda era la dedicatoria de Suárez aunque no sabemos su destinatario. En su llegada no saludó al Cholo y se sentó y siguió molesto desquitándose con las medias. Esta es la peor racha de Suárez de no poder marcar a partidos seguidos. Lleva 10 partidos en los cuales ha logrado solo un gol. Sus molestias musculares lo ha llevado al banquillo a sumar pocos minutos por lo que está pasando factura y Suárez lo está empezando a sentir. El cabreo del Charrúa ha sido descomunal tras el cambio del Cholo que para colmo terminó perdiendo el partido al minuto 88. Lucas Ocampo se encontró con el gol en la parte final y mete al Sevilla en la pelea todavía con el Real Madrid que están a 5 puntos mientras deja el Atlético aún más lejos. A 13 puntos están los colchoneros del Real Madrid ahora mismo. ¡Gracias!